Muy buenos días a todos, muchas gracias por sumarse a esta nueva charla del ciclo Monotributo Práctica. Vamos a ver hoy un tema bastante interesante para mí, es un desafío para los chicos, ver cómo podemos trabajar y asesorar en el área agropecuaria, para el sector agropecuario, dentro de esta condición de régimen simplificado, así que les vamos a agradecer a Elisa Sesconeto y a Alejandro Rabufetti, ambos contadores, integrantes de la Comisión Agropecuaria. Les cuento, para que vayan agendando, el 4 de noviembre nos vamos a encontrar nuevamente en la séptima charla de este ciclo, vamos a ver un nuevo tema que también es muy interesante, es el caso que se practiquen exclusiones, los recursos a presentar, qué pasa si nos rechazan el recurso, cuáles van a ser las medidas a tomar y cómo podemos accionar, y en el caso de tener que hacer rectificativas, cómo sería también ese procedimiento. Así que, sin más preámbulos, agradezco a todos participar de estas charlas y los dejo en muy buenas manos. Buenos días a todos, primero y principal queremos agradecer a las autoridades del Consejo por esta convocatoria, especialmente a Miriam Roldán por confiar en nosotros, y a todos los colegas que nos están acompañando en este momento. Gracias Ale, por sumarte y ser parte de este encuentro. Muchas gracias Elisa, aprovecho la oportunidad para decirles que tanto Elisa como yo somos parte de integrantes de la Comisión CAPEA, que es la Comisión de Actuación Profesional en Entidades Agropecuarias, y que nos estamos reuniendo todos los primeros miércoles de cada mes, a las 18 horas, en un espacio virtual, por ahora, vía plataforma del Consejo, y están todos invitados a sumarse a la Comisión. En el día de hoy vamos a ver varios temas particulares, en lo que es el régimen del monotributo, en los aspectos generales, para las actividades agropecuarias. Vamos a dividir la charla, esta pequeña charla, en 5 puntos, que los vamos a ir desarrollando con Elisa, los cuales van a ser las generalidades del régimen, los parámetros, después vamos a pasar a una diferenciación, que puede o no haber, si uno es responsable inscripto o no, respecto, o mejor dicho, con los responsables inscriptos, respecto de los circuitos y los régimenes de información, los documentos de transporte, de todo lo que es la parte de mercaderías, y las cuestiones particulares, donde vamos a ver casos de manera práctica y situaciones de conflicto que se presentan. Bueno, perfecto Ale, espectacular. Vamos a empezar entonces con esta charla, con este temario que él nos anunció, y bueno, espero que a todos les guste. Con respecto a las generalidades del régimen, la definición de pequeño contribuyente la encontramos en el artículo 2 de la ley de monotributo, la 26.565, que nos define que las personas humanas y las personas humanas integrantes de cooperativa de trabajo son aquellas que se pueden anotar en el monotributo, que realicen ventas de cosas, muebles, locaciones, prestaciones de servicios y ejecuciones de obra, incluida la actividad primaria. Es decir, que el pequeño contribuyente que realiza la actividad primaria va a poder optar por el monotributo. En el artículo 9 encontramos que nos indica que la actividad primaria se caracteriza exclusivamente por el nivel de ingresos brutos, es decir, sin tomar en cuenta los restantes parámetros, es decir, la superficie afectada, la energía eléctrica consumida, el monto de los alquileres desvengados. Y en el artículo 5 del decreto, la regla alimentaria indica que tendrá el tratamiento dispuesto para la venta de cosas muebles. Es decir, el pequeño productor monotributista puede adherir al monotributo, va a caracterizarse a través del nivel de los ingresos brutos, y va a entrar por la tabla de la venta de cosas muebles. Por lo tanto, el tope de la categoría va a ser el tope de la categoría K, que llega hoy en día, a partir del 1 de julio de este año, hasta los 3.700.000 pesos. Una particularidad muy importante, si el pequeño contribuyente queda encuadrado dentro de la categoría A, no deberá ingresar la totalidad del impuesto integrado, sino que solamente va a abonar las cotizaciones mensuales fijas con destino a la seguridad social. Esto es un dato muy importante que viene de la mano en el artículo 11 de la última modificación de la ley del monotributo, la 26.565, y en la última modificación también del reglamento, en la resolución general 4.309 del 2018. Bueno, con relación a los parámetros, tenemos los beneficios para trabajadores independientes promovidos y los efectores de desarrollo local y economía social. Esto lo encontramos en la RG 4309, en el artículo 44. En este artículo se define la actividad agropecuaria, que indica que es la que tenga por finalidad la obtención de productos naturales, ya sea vegetales, de cultivo o de crecimiento espontáneo, y animales de cualquier especie, mediante nacimiento, cría, engordia y desarrollo de los mismos, y sus correspondientes producciones. También indica que los monotributistas deben hacer sus ingresos a cuenta mediante un régimen de retención, de acuerdo al título tercero, donde se encuentran los requisitos, los plazos y demás condiciones. Es decir, todas aquellas retenciones que son sufridas por el pequeño contribuyente que desarrolla la actividad agropecuaria y que se los está, digamos, ingresando el agente de retención, el fisco va a realizar una cancelación de cada una de las cotizaciones del destino del SIPA. Obviamente, desde el periodo más antiguo hasta donde corresponde hacer los ingresos. Con respecto a este tema, tengan en cuenta que el 16 de septiembre se dio una charla en el ciclo de monotributo y que es muy interesante que la puedan ver en el canal de YouTube. Seguimos, Ale, con lo que es los circuitos y los régimes de información. ¿Qué te parece? Seguimos. Sí. Ahora vamos a entrar un poco ya más en la parte práctica. En estos circuitos y régimes de información, es muy importante tener en cuenta que la gran pregunta que siempre surge acá es si hay alguna posibilidad de tener algo distinto respecto de los régimes y los circuitos que hace un responsable inscripto. Y la respuesta es no. Lamentablemente, el pequeño productor, aquel contribuyente que quede encuadrado dentro del monotributo, como actividad agropecuaria o dentro de las actividades agropecuarias, va a tener que cumplir con los mismos circuitos y régimes de información que un responsable inscripto. Exacto. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque muchos de todas las cuestiones organizativas, como de traslado y documentación a preparar para las ventas y el movimiento de los determinados productos, tienen que verse reflejados en estos regímenes y en estos circuitos administrativos. Y como el contribuyente no suele tener, o es muy poco probable que tenga una estructura administrativa, lo más recurrente es que nos toque la pregunta o que el propio cliente venga a nosotros a poder cubrir esa parte administrativa y nosotros tengamos que tanto asesorarlo como cubrir y hacer de... Realizar la tarea. Claro, exacto. Realizar la tarea. Generalmente no tienen empleados y es lo que siempre decimos con Ale, es que el contribuyente debes conocer la normativa. No en profundidad, pero sí lo que está obligado. Perfecto, Ale, ¿cómo empiezan las inscripciones? Bueno, empezamos. Una vez que está definido y que está dentro del monotributo, lo que tienen que hacer es inscribirse y arrancar por el Renspa. El Renspa es el primero de todos los pasos que pide Senasa y pide entrar a las habilitaciones para poder empezar la actividad. El Renspa puede ser mixto. Tanto de... Puede ser mixto con ganadería y agricultura al mismo tiempo, puede ser solo ganadero o puede ser solo de la parte de agricultura. Para establecimientos o para feedlot. Y se debe cargar todos los datos del establecimiento, incluso las hectáreas. El trámite hoy en día es online, también antes era presencial, está todavía la modalidad presencial, pero normalmente ya se utiliza el sistema online. Y aquel que nunca tuvo Renspa, bueno, tiene que en el caso, en el caso pecuario, tiene que presentar también todo un plan, un plan de estrategia de vacunación. ¿Sí? Eli, en el caso... Sí, en lo agrícola, recordemos que al hacerlo online, tarda generalmente menos de 72 horas. Llega un mail y contamos con la inscripción del Senasa. Excelente, bien. En el caso pecuario, que hubiera animales involucrados, este trámite tarda de unas 72 horas, pero desde toda la presentación de toda la documentación, que incluye este plan de vacunación, y una vez que está aprobado, ya se pueden empezar a recibir animales. También hay que presentar, y está muy por estos días, porque estamos en la fecha, en octubre, el plan de vacunación contra aftosa. Es muy importante esto, porque en octubre se hace el primer, en la primera parcial de vacunación, y en marzo se hace, se completa la totalidad. Obviamente esto lo debe hacer un veterinario, esto lo tenemos que saber, porque implica trabajar también con otros profesionales, y es muy importante que si el productor no está en su conocimiento, poder asesorarlo, que debe contratar a otro profesional, en este caso, un veterinario o un idóneo. Una de las cuestiones que también es muy importante en el caso de los pecuarios, de los animales, cuando hay animales en juego, es el tema del boleto de marca. Esto es algo que se hace a nivel municipal, el asiento es a nivel municipal, se hace en cada municipio, pero tiene validez provincial. Es un trámite que antes también solía hacerse presencial, y que mantiene las dos modalidades, tanto presencial como online. No hace falta tener hacienda, y es necesario para el tema de inscribir los nacimientos, o la compra de ganado. ¿Qué es lo que es? En sí es una marca, un dibujo, un distintivo, con el cual se distingue que esos animales son propiedad de uno. Obviamente, para esto, y por eso viene como segundo paso, es necesario tener ya el Renspa, y también tener el permiso de uso de campo, tanto sea un campo propio como un campo anquilado. A partir del momento de tener este boleto de marca, se pueden empezar a vender las cabezas compradas o nacidas dentro del campo, ya con obviamente la marca de compra. Es decir, un pequeño monotributista no difiere en absolutamente nada las inscripciones de un responsable inscripto en lo que viene a ser ganado. Exactamente, no difieren en este caso, para el caso pecuario, no difieren en absolutamente nada. Y ahora vamos a ver que, en el caso agrícola, sucede lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, con respecto a lo agrícola, recuerden que a partir del 2018, con la resolución 4310, tenemos un nuevo sistema de información simplificado agrícola, que es el CISA. Este sistema reemplaza registros y regímenes. ¿Cuáles son los que reemplazan? Son el registro fiscal de operadores de la compraventa de granos y legumbres secas, de la RG 2300. El registro fiscal de tierras rurales explotadas, el TIRE. El padrón de productores de granos monotributistas, el régimen informativo de capacidad productiva de producción, el registro nacional sanitario del RESPA, el registro de usuarios de semillas del RUS, y todos aquellos registros y o regímenes informativos que el organismo interviniente ponga en un futuro. Es decir, antes teníamos el padrón de productores de granos monotributistas, y significa que empiezan a incluirse también en este CISA. Es un sistema que incluye a todos. ¿Quiénes están obligados a inscribirse? Los productores de granos y semillas en proceso de certificación, cereales y cereleginosas. Los operadores que intervengan en la cadena, es decir, acopios, corredores, exportadores, y también los propietarios y copropietarios de cualquier modalidad que tengan de contratación, que sean los que tienen los campos para alquilar. Esto es muy importante que sepan, que es un mundo bastante amplio que forma parte de este nuevo sistema. ¿Qué información se completa en este sistema? Es a través de módulos. Tenemos las categorías, en este caso sería el productor agropecuario, la superficie y la actividad. También hay información productiva, que se presentan dos declaraciones juradas, la IP1, que son las existencias al 30 de septiembre, y las hectáreas sembradas de cultivos destinados a cosecha fina, desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Y la IP2, que son las hectáreas sembradas de cultivos destinados a cosecha gruesa, desde el 1 de diciembre de cada año hasta el último día de febrero del año siguiente. Esto es muy importante que el productor agropecuario informe, porque va a estar relacionado con el stock que va a tener para vender y poder pedir las cartas de deporte para poder trasladar esa venta. También está en el CISA cómo informa el inmueble rural el arrendador, porque va a estar relacionado con el contrato que informe el productor, en este caso para poder incluirse. Otros regímenes de información. Tenemos las cartas de deporte anuladas, vencidas o extraviadas, que es a través del ARG 2845. Es un ARG bastante antiguo, del 2010, pero va a estar vigente y va a convivir mientras que tengamos la modalidad de papel y la carta de deporte electrónica. Recuerden que en breve va a estar la obligación de utilizar la carta de deporte electrónica y ya no vamos a contar con la utilización de la carta de deporte en papel. ¿Por qué es importante este régimen de información? Porque se deben informar las cartas de deporte anuladas, vencidas y extraviadas. Y esto le permite al productor contar con el stock de cartas de deporte a utilizar en cada traslado. Otro de los sistemas que también entran es el RELI del ARG 4933. Es el régimen de registración de contratos de locación de inmueble. Lo puede hacer el productor agropecuario o el arrendador. Pero tengan en cuenta que además de tener la obligación de informar este contrato en el RELI, sí o sí debe informarse en el SISA. No están relacionados estos dos sistemas. ¿Seguimos? Sí, antes de seguir, vamos a mencionar que, como vos decías, es un sistema integrado completo que viene de la mano de todos los últimos cambios que hubo en el monotributo y que hubo también en toda la parte agropecuaria que se dio entre 2017 y 2018. Toda la sistematización que hubo de los registros, de las existencias, del stock online, la carta de deporte electrónica, es todo relacionado a una fiscalización, obviamente. Y que si bien viene a simplificar la cantidad de regímenes a completar, es un registro bastante largo y con mucha información a cargar. Obviamente que tenemos que tenerlo al día, porque de eso depende que el productor pueda trasladar su mercadería. Sigamos con la documentación de transporte, Ale. Hablando de transporte, precisamente ahí vamos a uno de los puntos donde más se sistematizó durante estos últimos años. Vamos a arrancar de nuevo, los estamos pasando de un lado a otro, vamos a arrancar de nuevo con las guías de traslado. Y vamos a arrancar nuevamente con la parte de los animales. Las guías de traslado originalmente siempre fueron tramitadas en las municipalidades. Y eso, automáticamente se iba una copia de esas guías de traslado al CENASA. Ahora con la sistematización, el CENASA toma el control y hace una guía de traslado primaria, sin que sean reemplazadas las guías municipales. Con lo cual, vamos a tener una doble guía por completar. Pero vamos primero a la de CENASA. La de CENASA, que es totalmente automática y de manera online. No hay forma de hacerla de manera papel hoy. Se hace todo vía online. Se llama DTE. Y es una guía de traslado que es la que nos permite tener el movimiento o vamos a tener que cargar el movimiento de la hacienda. Esta guía de traslado, a veces, depende de los municipios de donde se traslade tanto origen y destino, que esto es muy importante saberlo, pueden los municipios estar incluidos dentro de esta guía de traslado online, con lo cual pasa a ser un DUT o documento único de traslado. Pero la particularidad que tienen que tener es que si la municipalidad de origen está incluida dentro del sistema online, la municipalidad de destino también tiene que estar incluida en este sistema. Si no está incluida alguna de las dos, tanto origen como destino, no pueden hacer este DUT, sino que tienen que ir por el DTE de CENASA, más la guía de traslado papel original sacada en el municipio de origen. A ver los pasos, Ale, vamos a verlo. Exactamente. ¿Y por qué decimos que vuelve y es importante saberlo? Y es importante para esta charla porque el sistema por el cual se va a cargar esta información está dentro de un rol de clave fiscal, pero no es un rol de autenticación, propiamente dicho, como podría ser el DELTAD, sino que a su vez es un rol que está inmerso dentro de la clave fiscal, como puede ser el de presentación y pago, como ven ahí el de cifre web convenio multilateral. No es un rol de autenticación, sino que es un rol de generación propiamente dicho. Entonces, van a encontrarlo en la pantalla como zigzag, y ahí es donde debemos ingresar. Cuando ingresamos nos va a desplegar un menú de opciones donde vamos a tener que elegir productor agropecuario, siempre, normalmente, cuando se abre el usuario de un productor, el primero que va a estar en la lista va a ser productor agropecuario, con lo cual no va a haber que seleccionarlo. Directamente damos continuar, pero con las dudas es importante que se sepa. Aquí vamos a tener esta pantalla central donde van a estar todos los datos del productor, posibles errores y avisos a leer, y todo un menú de opciones en la parte superior. En la parte superior vamos a tener, en ese menú de opciones, vamos a ir a la parte de movimientos, y ahí vamos a elegir nuevo movimiento. Como verán, hay consultas de movimientos, predespachos, y un par de opciones más que tienen que ver con exclusivamente movimientos que hace Senasa. En este caso, nosotros vamos a ir a nuevo movimiento. El sistema, para no alargarlo y hacerlo muy tedioso en esta charla, es bastante muy intuitivo. Les va a ir pidiendo los mismos datos que vemos en esto, que es el resumen final del documento de transporte electrónico, el famoso DTE, donde nos va a pedir, en principio, como primera medida, los datos de origen, como segunda medida, los datos de destino, y después el movimiento de animales. Al finalizar todo eso, nos va a pedir la confirmación de todos los datos, y vamos a llegar a este documento, y a esta emisión del documento, donde vamos a tener esta pantalla exactamente, que si le damos a aceptar, nos va a quedar este comprobante. Este comprobante va a tener que ser remitido al consignatario, o a quien remita, haga también el transporte, para poder circular con los animales. Es decir, esto lo carga el pequeño contribuyente monotributista. Exactamente, lo debería cargar el pequeño contribuyente monotributista, O el contador. O el contador, en este caso, particularmente, hoy tuve que hacer, que se da la particularidad, que hoy tuve que hacer dos cargas, un DTE, y un movimiento de hacienda. ¿Por qué? Porque tanto el veterinario, como el ingeniero agrónomo, estaban fuera de zonas donde no tenían señal, y donde no tenían cobertura, que es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día con este tipo de cuestiones. Y entonces, mediante sí, no tenían cobertura de datos, pero sí tenían cobertura de teléfono, se comunicaron conmigo, y los pude hacer. Por eso también es importante que lo veamos, y que viene a esta charla, porque es muy posible que en algún momento lo tengamos que hacer, o que tengamos que intervenir para poder hacerlo. Y con este tipo de contribuyentes, ¿no? Que, volvemos a decir, no tienen estructura, no tienen empleados administrativos, y esa es la diferencia que hay con un responsable inscripto. Exacto, sí. Pero lo deben hacer igual. Bueno, seguimos ahora con lo que es documentación de transporte para granos, legumbres secas. Bueno, hay una nueva resolución, que es la 5017 de este año, que es la Carta de Porte Electrónica. Es una resolución conjunta de AFIP, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Ministerio de Transporte. Tiene vigencia a partir del 1 de septiembre, pero la aplicación es obligatoria a partir del 1 de noviembre. Esta resolución define que la Carta de Porte Electrónica es el nuevo documento electrónico obligatorio para amparar el transporte de granos automotor y que se realice a cualquier destino dentro de la República Argentina. ¿De qué productos? Los granos no destinados a la siembra son los cereales y las oleaginosas, las legumbres secas como porotos, lentejas y arvejas, y las semillas aún no identificadas como tales por la autoridad competente. También les queremos informar que la Carta de Porte Electrónica es automotor y también ferroviaria, para que lo tengan en cuenta. La normativa que les comenté no indica específicamente en algún artículo la cantidad de cartas de porte que van a ser autorizadas a los monotributistas. Suponemos que sigue siendo la misma cantidad que están en las anteriores resoluciones hasta que AFIP se espida a través del ABC o algún comunicado. Tengamos en cuenta que la cantidad máxima de cartas de porte va de 4 a 24, según las categorías del monotributo. La O la B tiene 4 cartas de porte, C, D o E 12, F o G 16, la H 20, y la IJK tiene hasta 24. Por el momento, suponemos que siguen siendo la misma cantidad de cartas de porte que están en la antigua normativa. Con respecto a este nuevo sistema que es online, lo que tienen que tener en cuenta es que el proceso de solicitud, carga y emisión se encuentra en un solo paso en la misma aplicación. Antes, usábamos la solicitud de carta de porte, la impresión de carta de porte, y en otro sistema teníamos lo que es la solicitud de CTG. Siempre estoy hablando desde la página web de AFIP con la utilización de clave fiscal. En este nuevo sistema es todo en un mismo paso. Tenemos que los datos se completan sistemáticamente, eliminando la posibilidad de errores de carga. ¿Por qué? Nosotros antes imprimíamos la carta de porte, se cargaba en forma manual, por ejemplo, en el campo. Ahora se debe cargar cada dato online. Desde la localidad va a ser sistemático, porque va a elegir el contribuyente desde qué campo tiene origen la carga y hacia dónde va. Entonces, al colocar el quit del destinatario, me va a aparecer el nombre directamente. Esto es, digamos, una de las ventajas de este nuevo sistema. Que tiene también un rubro de contingencias para informar tanto los detalles de los inconvenientes en la llegada de un camión o destino como su resolución. Significa que si en el camino desde el campo hasta una copia tenemos una contingencia que es un accidente, una demora, un camión roto, podemos informarlo para que el plazo se alargue, teniendo en cuenta los plazos de la normativa. También este comprobante de carta de porte electrónico va a tener un código de barras y un código QR. Este código de QR va a permitir visualizar los datos de origen y destino y va a ser una herramienta fundamental para los controles que vamos a tener en ruta. También hay validaciones online de los domicilios de origen y planta de destino en el CISA. El productor cuando ingresa y elige, digamos, el pequeño productor va a elegir seguramente un campo que tenga. Los otros productores cuando tienen mayor cantidad de arrendamientos pueden elegir distintos campos. Entonces esos datos ya van a estar y no es necesario que se completen a mano. Lo mismo si estamos enviando una copia nos van a aparecer las distintas plantas que tiene dadas de alta el acopio en el RUCA. También va a validar online lo que es la disponibilidad del stock de granos del productor. Y el operador va a impactar, digamos, el que lo recibe lo va a impactar directamente en su sistema de stock de los cereales que tiene. Y también vamos a tener en cuenta que este nuevo sistema va a diferenciar el traslado primario del secundario para determinar quién debe emitir la liquidación primaria o secundaria de granos. Es decir, al pequeño productor monotributista el comprador le va a emitir la liquidación primaria y ahí con la carta de porte productor automáticamente le va a indicar al que lo compra que es una operación primaria. Tengan en cuenta que los productores no realizan una factura C por la venta de cereal sino que la parte compradora o intermediario corredor son los que realizan las liquidaciones primarias. Y también una novedad de este sistema es que todas las partes intervinientes de la carta de porte hasta el transportista van a poder observar visualizar este documento que pueden llevarlo en forma impresa o a través online un PDF en un celular de alta gama de hoy en día. Este es un tema que lo venimos hablando también en la comisión y con otros otras partes intervinientes de todo lo que es el agro que siempre estamos con el problema de lo que es la conectividad. Esperemos que el sistema funcione correctamente en las épocas de cosecha que los productores puedan solicitar sus cartas de porte que si hay algún error que puedan resolverlo para poder obtener la carta de porte y así trasladar su mercadería. ¿No, Ale? Exactamente. Por eso también es importante lo que mencionábamos al principio el sistema de información todavía que está vigente actualmente por lo menos hasta el 1 de noviembre si es que no se prorroga de las cartas de porte manuales y la anulación de esas cartas de porte. La convivencia de los dos sistemas digamos. La convivencia de los dos sistemas eso sería sería importante de resolver también por el tema de conectividad Es uno de los principales problemas que venimos hablando Sí, como se darán cuenta los participantes de esta charla es algo que está muy sistematizado pero si nos ponemos en situación de que ahora estamos trasladados a lugares donde hay muy poca conectividad se torna complejo a veces todo este sistema así como les decía el DTE hace un momento viendo con las cartas de porte ahí es donde donde se conjuga mucho o donde debería conjugarse esta cuestión de dualidad y de que puedan convivir por lo menos hasta que se mejore bien todo este tema Y bueno esperamos que funcione correctamente la página web de AFIP para poder realizar todo esto Exactamente Bueno vamos a seguir ahora con cuestiones particulares algunos casos algunas consultas que bueno al armar con Ale esta charla fueron surgiendo tanto de cuestiones particulares del trabajo cotidiano algunas charlas que hemos tenido en la comisión también sacamos algunos ejemplos de algunas publicaciones de algunas editoriales y bueno para compartirlos con ustedes para hacer un poquito la charla más práctica ¿no? en esta parte Y de lo que y de lo que se va componiendo en casos de la vida real que son los que los que van llevando a las consultas a las consultas Bueno empezamos Empezamos A ver monotributista que tiene la actividad de productor primario de granos ¿puede vender y comprar hacienda ya sea como cría recría o engorda en feedlot? Bueno claramente sí lo puede hacer el artículo 9 lo deja bien plasmado que como toda actividad primaria en este caso no deja de serlo y obviamente se va a caracterizar como hablamos al principio solo por el nivel de ingresos pero hay que tener mucho cuidado porque si bien los parámetros de caracterización van corren solo por ingresos y no por superficie afectada ni por alquileres devengados si está vigente el valor unitario de venta que eso puede llevar a una exclusión entonces el valor unitario de venta que hoy está en 39.401 con 62 y seguirá modificando en lo sucesivo no tiene que ser superado para no ser excluido en el caso de los veranos el precio se toma por kilo con lo cual el parámetro si bien las tablas que conocemos y Eli me podrás decir siempre están en toneladas al transformarlo a kilo nunca se va a llegar o por lo menos por ahora no se va a superar es muy difícil de superar ese parámetro en el caso de Hacienda es más controvertido porque hay una una postura de veces ver que se venden los animales por cabeza de ganado sin embargo la realidad es que los emovientes son cosas muebles y está establecido que su venta y el su venta es por kilo de carne aunque parezca raro extraño siempre todas las ventas se producen por kilo de carne ¿por qué? porque ese es el precio que establece el mercado transparente el mercado de linier que es el que rige en este caso la actividad y está tomado por kilo vivo de animal por kilo de carne kilo vivo se llama así y ese es el parámetro establecido entonces hay que tener hay que prestar atención en esto especial porque generalmente las exclusiones vienen en muchos casos por cómo se deja sentado en una factura el tema de si es por kilo o por cabeza exactamente y que lo vamos a ver posteriormente en en otra filmita en otro ejemplo perfecto Ale seguimos vamos al siguiente bueno en este caso un monotributista arrendador que es propietario de 60 hectáreas que alquila su campo y cobra en granos o sea en especie puede ser monotributista si no supera el monto máximo del monotributo el tope es el de servicios o el de venta bueno acá es un monotributista arrendador propietario de 60 hectáreas va por servicios digamos el alquiler sabemos que va por el tope de servicios hoy en día 2 millones 600 pero la particularidad es que cobra ese alquiler en especie o sea recibe granos que es lo principal que tenemos que tener en cuenta es que primero debe estar inscrito en el RUCA como canjeador de granos por servicios y deberá inscribirse en el monotributo por dos actividades primero la del arrendamiento y luego la de venta por mayor de granos porque va a recibir cereal por el alquiler y luego los va a vender y sumar a ambos ingresos para el monotributo en este caso cuando lo estábamos charlando con Ale decíamos si era conveniente o no generalmente para un pequeño contribuyente monotributista esto no es conveniente porque va a ir por el tope del alquiler y puede superarlo al tener que declarar el alquiler y la venta al por mayor de los cereales y además tengamos en cuenta que un pequeño contribuyente al anotarse digamos inscribirse en el RUCA paga un arancel que es anual por ser canjeador de bienes por bienes y servicios estamos sumándole una mayor complejidad por lo cual es un caso que se puede dar en la práctica pero tal vez se ve más en responsables inscriptos ¿no? exactamente pero bueno tengamos en cuenta que debe estar inscripto en el RUCA es un registro en el Minagri se paga un arancel anual y lleva reinscripciones tienen vencimiento sigamos un monotributista realiza su actividad principal de servicios por ejemplo un profesional simultáneamente tiene una actividad secundaria la de cría de ganado bovino excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche está caracterizado como monotributista en el grupo de prestación de servicios conforme a su actividad principal puede ser excluido del régimen si al sumarse los ingresos brutos obtenidos por la actividad secundaria supera el límite de la categoría H ¿cómo es esto Ale? bueno acá claramente sí ¿por qué? ¿puede ser excluido? sí ¿por qué? porque obviamente quien va a llevar y quien lleva los topes de categorizaciones es la actividad principal al estar este monotributista caracterizado principalmente por su actividad de servicios y sumar la actividad de venta de productor en este caso cría que lógicamente con la cría termina vendiendo esa cría tanto sea normalmente para invernada al sumar esos ingresos extras si se pasa queda excluido pero ¿por qué? porque las categorías I, J y K quedan exclusivamente puestas para lo que es venta de cosas muebles siempre que venta de cosas muebles sea la actividad principal entonces acá lo que hay que evaluar es si el contribuyente ¿cuál es su verdadera actividad principal? ¿sí? porque puede tener su actividad de servicios profesionales en este caso su actividad tanto sea profesional o cualquier otra que no sea profesional pero que sean categorizados de servicios que por habitualidad sea su principal actividad pero por nivel de ingresos no entonces por nivel de ingresos también es posible categorizarlo y determinar que la categoría de cría de ganado termina siendo su principal actividad porque es su principal fuente de ingresos ¿sí? entonces ¿esto cómo se soluciona? ¿con una simple modificación de datos? con una simple modificación de datos no tan simple porque hay que tener obviamente un papel de trabajo que resguarde obviamente toda esta cuestión para poder justificar este cambio claro nosotros cuando vimos este caso con Ale dijimos bueno este contribuyente su constancia de quit tiene la actividad de servicios ¿no? y está categorizado como servicios en el sistema de monotributo pero quedaría excluido si obviamente factura mucho más de los 2.600.000 pero si nosotros detectamos que la cría de ganado va a ser su actividad principal realizamos la modificación de datos y así podría entonces poder caracterizarse en la I la J y en la K exactamente y correr con el tope de la K de los 3.700.000 a partir de julio de este año y los que vendrán después o sea que en principio con una simple modificación de datos podemos y luego ver los controles de la recategorización como decíamos y como charlamos mientras preparamos la charla todo esto obviamente es justificado porque después si se produce una una facturación esto siempre vamos a posicionarnos que son economías familiares o emprendimientos chicos con lo cual la habitualidad o la posibilidad de facturación no va a ser constante es más eventual entonces de ahí que viene que es necesaria la justificación y tener bien plasmado bien toda esta justificación para ante algún requerimiento poder defenderlo y obviamente que estos monotributistas cuenten con un asesoramiento de un profesional matriculado en ciencias económicas principalmente principalmente bueno seguimos seguimos productor agropecuario que actualmente es monotributista que renuncia o queda excluido y debe pasar al régimen general puede optar por el IVA anual Ale puede optar puede optar por el IVA anual siempre siempre y cuando pueda puede hacerlo es una redundancia pero ¿por qué puede hacerlo? porque hay que ver que ese monotributista sea y tenga exclusivamente una actividad que permita el IVA anual esto precisamente a lo que íbamos en el caso anterior si combinamos el caso anterior con este y queda excluido al tener una doble una doble actividad o una actividad que conlleve un IVA mensual no va a poder optar por el IVA anual pero si fuera exclusivamente agropecuario y pudiera optar y tuviera dentro de las posibilidades de optar por el IVA anual puede hacerlo ¿a partir de cuándo puede hacerlo Ale? a partir de el mes de inicio pero va a tener efectos a partir del mes siguiente al que hace la inscripción claro y hoy en día ¿cómo lo hacemos esta opción? a eso justamente iba lo hacemos a través de la web como todo a través del sistema registral por los registros especiales en la parte de categorizaciones y allí se elige la opción de IVA anual dato no menos importante o muy importante por así decirlo la presentación del IVA anual todavía se hace bajo la declaración de IVA en el aplicativo SIAP por lo cual en este punto no dependemos podemos hacerlo de manera offline y simplemente queda hacer luego la presentación o sea el productor que está inscripto en el IVA puede hacer la opción presenta su declaración jurada todos los meses con el aplicativo SIAP y además presenta el libro IVA digital exactamente perfecto seguimos seguimos bueno un monotributista con actividad de productor agropecuario efectúa un préstamo de dinero a través de un contrato de mutuo a una persona ¿qué tratamiento poseen los intereses de ese mutuo? bueno acá claramente si hay algo que no puede estar fuera del objeto del monotributo es la actividad de préstamos de ser prestamista con lo cual ya de por sí esos intereses quedan grabados en IVA y el contribuyente queda excluido si tiene el contrato de mutuo realizado sellado por escribano declarado en la otra parte en bienes personales ganancias lo que sea exactamente este caso nosotros lo pusimos porque generalmente se da en esta actividad los préstamos a una persona familiar o tienen una relación comercial entonces tengamos en cuenta esto cuando vamos a asesorar a un monotributista que es productor agropecuario que esté atento con este tipo de actividad exacto y se da mucho en como decías como es una estamos hablando de economías familiares por ahí puede ser que porque el productor que es monotributista a su vez puede estar inscrito en bienes personales por lo cual puede tener su base de ahorro y esa base de ahorro llevar a que pueda prestarle a un familiar o a un amigo o a un conocido la dinero y que bueno quede precisamente en esta posición y que por ahí el monotributista como no tiene que informarlo en ningún lado pero la persona que recibe ese dinero si tiene que informarlo o si necesita informarlo por ejemplo puede ser un responsable inscrito que hace una declaración de ganancias y que necesitó ese préstamo bueno va a tener que informarlo y va a quedar informado en la declaración aunque también el contribuyente si es monotributista pero a su vez está inscrito en bienes personales va a tener que informar ese crédito que tiene con lo cual va a tener una baja de su ahorro o de su cuenta bancaria y va a tener un alta de ese crédito entonces por ahí también puede puede venir esta esta exclusión es algo a tener muy en cuenta este punto sí que se da mucho en lo que es este este ramo contribuyente monotributista inscrito en el CISA como productor en una venta de soja ¿qué retención le deben practicar al operador en la liquidación primaria de granos? bueno acá es un punto que si bien parece obvio es bastante también particular porque la respuesta que parece una obviedad no lo es tan simple bueno la respuesta que parece una obviedad es obviamente no sufren retenciones ni de IVA ni de ganancias por su calidad de monotributista pero si nos situamos desde el punto de vista del intermediario que puede llegar a ser la la liquidación primaria de granos o un sistema mal parametrizado ahí está el punto son economías al ser economías tan chiquititas los operadores normalmente están acostumbrados a trabajar con responsables inscriptos entonces como decía una mala parametrización del sistema puede llevar a que se le hagan retenciones equivocadamente a este contribuyente y bueno ahí es donde nos va a surgir la pregunta a nosotros y nosotros tendremos que dar no corresponde ningún tipo de retención de IVA ganancias que tiene generalmente este sistema por el scoring de los operadores perfecto sigamos bueno aquí estamos encontramos con Ale cuando estuvimos armando esta presentación que en un espacio de diálogo del 2017 precisamente del 14 de agosto del 2017 en el acta 17 justo estaba un tema de baja de monotributo inscripción en el régimen general con un contrato de parcería rural el tema es el siguiente un contribuyente propietario de una parcela de campo afectada a un contrato de parcería en virtud del cual recibe anualmente una parte de la cosecha es decir la parcería este propietario viene a ser también productor para que lo sepan durante varios años estuvo bajo el régimen de monotributo agropecuario con ventas de granos por debajo del límite de facturación anual los granos no vendidos se fueron acumulando en stock que fue debidamente declarado grabado en bienes personales al valor de plazo el 31 del 12 de cada año es decir este propietario de la parcela de campo que tiene un contrato de parcería que también es productor durante varios años estuvo en monotributo hizo algunas ventas pero parte del stock fue guardado por ejemplo en una planta de silo propia o en una copia y fue acumulando stock y en cada declaración de jurada de bienes personales lo fue declarando en el 2016 renuncia al régimen simplificado se encuadra en el régimen general de IVA y ganancias y vende parte del stock de granos acumulado en su anterior etapa como monotributista a los fines de terminar la ganancia bruta grabada en el impuesto a las ganancias 2016 consideramos que puede computar como costo de venta el valor declarado en bienes personales al 31 de diciembre 2015 dado que las normas del monotributo no incluyen una provisión expresa y que de no admitirse dicho cómputo el impuesto pasaría a ser un impuesto a la venta se consulta si la AFIP comparte este criterio cuál es la respuesta de AFIP en este caso dice que los contratos de parcería generan rentas de tercera categoría del impuesto por lo que los efectos de terminar el costo de las ventas de los granos recibidos con motivo del contrato el alpacero dador deberá valor las existencias iniciales del ejercicio de acuerdo del inciso E del artículo 52 de la ley del impuesto esto es el valor de plaza menos gastos de venta o precio de venta menos gastos de venta en ambos casos al cierre del ejercicio anterior según se trate respectivamente de productos con cotización conocida o sin ella qué significa esto que este monotributista que pasó a ser responsable del inscripto va a tributar ganancias por renta de tercera categoría y que puede evaluar este aparcero dador estas existencias iniciales del ejercicio al valor de plaza menos los gastos de venta porque obviamente los productos cereales tienen cotización conocida esto es importante para recordarlo y tenerlo en cuenta seguimos Ale con otro casito más un contribuyente monotributista con la actividad de alquiler de inmuebles rurales posee dos inmuebles rurales de su propiedad es monotributista desde el 2014 antes era responsable de cripto en el IVA de ganancias vende un inmueble rural afectado a la actividad de alquiler ¿qué impuesto debe tributar por la venta indicada? Bueno a ver acá como todo lo primero que hay que separar es si es habitualista o no en la venta de inmuebles porque eso es lo que nos va a definir en todas circunstancias si el inmueble está grabado o no está grabado en determinados impuestos en este caso no es habitualista en la venta de un inmueble que venda un inmueble afectado a la actividad no representa ningún tipo de cambio en el impuesto que va a tener que tributar bueno acá hay una doble división que es lo que hace a la siguiente parte de la pregunta entonces en la primera parte hablando de este inmueble que lo vende y que lo tiene desde el 2014 está escrito y lo tiene de antes lo tiene desde antes va a corresponder que tribute el famoso ITI o impuesto a la transferencia de inmuebles en este sentido el dictamen de la edad 45 del 2005 indica que el inmueble por parte del monotributista es posible de retención de este impuesto y no corresponde otra cuestión entonces va a tributar el ITI exacto y un monotributista que vende un inmueble rural alquido a partir del primero de enero del 2018 debe tributar ganancias al 15% y ahí viene la segunda parte de esta cuestión como saben a partir de todos estos cambios que se sucedieron entre 2017 y 2018 también cambió la parte de impuesto a las ganancias y cambió el ITI el ITI se derogó y quedó grabado en ganancias a través de lo que es el impuesto cedular ahora siempre y cuando sean todos inmuebles adquiridos a partir del primero de enero del 2018 lo que está anterior sigue el ITI y por ejemplo ¿qué pasa si yo heredo un campo y lo quiero vender y lo heredé no sé ahora pero ese campo era de mi papá del 95 ¿cómo es eso Ale? bueno ahí es todo donde viene toda esta gran discusión entonces ¿qué pasó? se tomaba porque yo lo heredo en 2019 2020 2021 22 en adelante todo lo que es bienes recibidos por legado herencia o donación van a tomar como ingreso o como ingreso al patrimonio por así decirlo aunque ingresen hoy para saber qué impuesto tributa van a tomar el ingreso al patrimonio del origen esto es si lo recibí por herencia del causante si lo recibí por donación o por legado de quien lo haya legado o donado lo teníamos en el 95 entonces si es de 1995 lo heredo hoy va con el ITI perfecto exactamente ahora todo inmueble comprado o recibido que cuya efectivamente fecha sea a partir del 1 de enero de 2018 en adelante va a quedar grabado en ganancias a este 15% ¿y cómo es el ingreso de esto Ale? bueno este ingreso es a través del impuesto cedular con lo cual el contribuyente monotributista no va a tener que inscribirse en el régimen general del impuesto a las ganancias sino que va a tener que inscribirse en el impuesto cedular que de todas formas como también esto es un un impuesto único ¿sí? de pago único y definitivo muchas veces no necesariamente tiene que estar que dar inscripto ¿por qué? porque esta retención también la hace el escribano sucede que hoy el sistema no está preparado como es con el ITI que directamente lo hace el escribano y queda ahí y lo informa el escribano sino que el contribuyente tiene que recibe la retención realizada por el escribano e informada por el escribano pero a su vez tiene que hacer la declaración anual por si hubiera algún tipo de diferencia normalmente no la hay o sea en el 99,99% de los casos no hay diferencia pero ese 0,01% puede existir alguna diferencia y por eso tiene que hacerlo aparte del régimen es así el contribuyente que tenga que pagar este impuesto va a tener que más allá de que lo retenga el escribano o haberlo pagado en aquel momento que se hizo la transacción va a tener que reflejarlo en la declaración jurada y hacer una declaración jurada al año pero no implica que quede inscrito porque como es único va a tener que hacer la declaración jurada y ahí quedaría seguimos con otro caso seguimos con otro caso y ahora me toca leerlo a mí en caso de arrendar cinco parcelas las mismas tienen asignadas números de partidas diferentes esto es muy importante aunque se encuentren ubicadas en el mismo partido a los fines de la exclusión del monotributo se consideran más de tres unidades de explotación bueno esto lo encontramos en el ABC de AFIP ahí tienen el número de consulta fuente asesor impositivo que indica esta consulta dice para determinar la cantidad de unidades de explotación a los efectos de la exclusión o no del monotributo resulta relevante la integridad de que las partidas conformen entre sí es decir que las mismas se encuentren dispuestas en forma continua y a su vez representen para el locador una fuente de ingresos de producción de ingresos perdón una sola fuente de producción de ingresos es decir tiene que haber una integridad como un todo de estas partidas y tiene que haber una sola fuente de ingresos para este locador por lo cual además deben ser alquiladas a un mismo locatario y en ese contrato de alquiler no se puede identificar cada parcela con un valor distinto sino tiene que ser un todo un único valor entonces por lo cual no van a tomar hasta tres digamos unidades de explotación las cinco parcelas nos van a dejar permanecer en monotributo siempre y cuando obviamente no pasemos el tope de 2.600.000 en esto que es alquiler y también recuerden esto está asociado con el CISA que en este caso es importante cargar en el sistema registrar un único domicilio no considerar cada partida inmobiliaria como inmuebles independientes y luego se empadrona como un solo inmueble y se cargan las distintas partidas inmobiliarias como integrantes de ese inmueble esto ténganlo en cuenta porque a veces uno piensa tengo cinco parcelas y uy quedo fuera del monotributo no estudiemos el tema y veamos esta consulta del ABC que está legislado por el ABC que siempre yo digo a veces pasa esto pero siempre tengan en cuenta de imprimir guardar esta consulta por si alguna vez AFIP la modifica ¿no? eso pasa generalmente pasa generalmente y después los cambios en el ABC no se ven reflejados por lo cual yo siempre recomiendo guardemos cuando la AFIP legisla a través del ABC guardemos esa consulta bueno encontramos un dictamen un poquito viejito pero está bueno también para compartirlo con los colegas es importante bueno a ver en este caso ¿por qué? porque esto se puede se puede dar mucho sobre todo en el sector porque hasta ahora venimos hablando de ganado de granos pero obviamente la actividad de agropecuaria abarca otras otras funciones y otro tipo también de animales y de y de granos en este caso vamos con la parte de cría de pollos de terceros ¿sí? y dice el encuadre de la actividad o sea ¿cómo se encuadra la actividad? esto está en el dictamen 38 del 2009 aún vigente y la pregunta surge de la siguiente forma o sea ¿cuál es el encuadre de la actividad? ¿es locación de servicios o es una actividad primaria directamente? ¿sí? porque estamos hablando de cría de pollo de terceros volvemos de nuevo entonces vamos al desarrollo un contribuyente realiza la consulta si la actividad de cría de pollos queda encuadrada en el inciso A del artículo 2 o en el inciso B del artículo 2 como consecuencia de ello consulta si la misma está dentro de operaciones sujetas al régimen de retención aplicable a monotributistas en el inciso A o en el inciso B ¿sí? bueno la relación al concepto de actividad primaria que da la asesoría del dictamen remite a los anteriores análisis y concluye que la actividad de cría de pollos desarrollada en granjas integradas a la cría de pollos de terceros se lo conoce como granjas integradas porque normalmente uno no tiene una granja particular para terceros sino que dentro de las capacidades de mi propia granja puedo albergar y hacer cría de terceros entonces constituye una actividad agropecuaria ¿sí? directamente no entra por el canal de servicios por lo tanto va a ser encuadrada dentro del inciso B del artículo 2 de la venta de cosas en la venta de cosas exactamente perfecto bueno esto está bueno para recordarlo también hacen la enumeración del tratamiento para lo que es las retenciones y con el tope de esa época pero bueno creo que es un tema interesante que nos pareció con Ale para compartirlo con todos y no siempre basarse en cereales y ganado sino que la actividad agropecuaria también primaria está no sé venta de cerdos pollos tenemos un montón de ejemplos para dar seguimos con una exclusión de monotributos por precios unitarios el caso de la venta de ganado que antes también la tratábamos Ale acá es un contribuyente que inició una medida cautelar afirmando que el fisco aplicó erróneamente la causal de exclusión del monotributo el inciso D del artículo 20 de la ley de monotributo a una venta facturada en junio de 2015 cuyo precio unitario de venta no superó el tope de 2.500 previsto por el artículo 2 de dicha norma es decir en el 2015 teníamos el tope de precio unitario de 2.500 pesos este contribuyente explicó que con fecha 29 de junio de 2015 vendió 14 terneros por un precio total de 43.610 pesos consignando en la columna de precio unitario la cifra de 3.115 ello no fue para reflejar que cada ternero o sea que cada ternero de los 14 que vendió este su precio unitario de 3.115 sino que se vendía un total de 3.115 kilogramos de carne si dividimos si dividimos el monto del importe 4.610 por la cantidad de kilos que son los 3.115 que componían el lote de las 14 terneros arroja un balón equivalente a 14 por cada kilogramo lo cual se encuentra comprendido dentro de la franja de precios mínimos 3 y máximos 22 fijados para esa fecha en el mercado de líneas esto es lo que veníamos comentando antes con Ale que el pequeño monotributista tiene que tener en cuenta que a pesar que esa actividad primaria va por ingresos totales pero que no se olvide del precio unitario que puede excluirlo ¿no Ale? y en este caso es cómo está facturando este contribuyente la venta de 14 terneras acá puso el precio digamos de kilogramos de carne y no lo que correspondía poner sí y eso es lo que sucede muy a menudo lo que tomó 3.115 superó los 2.500 el fisco lo ve y dice excluido digamos exacto lo que sucedió acá es que colocó la cantidad de kilos en vez de el precio por kilo hizo un pequeño una pequeña ensalada como lo conocemos nosotros de cuestiones a colocar la mayoría hoy de los canales de ventas se está canalizando o mejor dicho la mayoría de las ventas se están canalizando a través de consignatarias hoy tanto de responsables inscritos como de monotributistas precisamente para evitar este tipo de problemas perfecto lo que lo que hay que ver bien acá es precisamente cómo facturarlo claro y esta medida cautelar que puso el monotributista que era para poder continuar como tal hasta que se definiera este tema tanto el juez como la cámara rechazaron esta cautelar solicitada en tanto que el recurrente funda su derecho concierne a una cuestión de hecho y de prueba que de a modo notorio no puede ser efectuada en el limitado marco de conocimiento de la vía cautelar y ello es así por la postura que plantea sobre la modalidad de facturación efectuada y poniendo un valor unitario de peso y no el valor de transacción exige avanzar en el aspecto central de la controversia que involucra los hechos señalados y bueno que tiene mucha relación con lo que es la documentación la facturación el precio esto nos pareció interesante colocarnos en este trabajo porque es algo que fue de fecha del 30 de noviembre del 2020 del año pasado y que tiene en cuenta lo que es la limitación del precio unitario si es por cabeza ganado o por kilogramos esto es en el tribunal de la cámara contencioso administrativo federal de la sala 2 y bueno vamos a estar adjuntando esto con lo que es el material de esta charla bueno hemos llegado al final quería hacer una aclaración si podés Eli volver a la filmina anterior ahí está antes del agradecimiento final es muy importante porque cabe destacar que no hay una no hay una postura siquiera del fisco puesta la normativa y el uso y costumbre nos llevan a que se tiene que utilicemos los kilogramos y no cabeza pero obviamente la film no es concluyente entonces ya ha habido bastantes casos de esto que hemos tratado en la comisión y los hemos elevado y bueno es un tema a tener en cuenta que los colegas tomen nota de esto y bueno iremos viendo cómo avanza también porque miren esta es una lo que hemos encontrado es lo único de esto del 30 de noviembre lo que dice la cámara federal es que como es un tema de fondo no se pueden expedir en una cautelar esto tiene que ser tratado directamente en la causa en sí por eso es muy importante tenerlo en cuenta y poder fundarlo bien pero por sobre todo como hablábamos poder completar correctamente todos los formularios y los pasos que tiene y la documentación de venta y todo que tiene que completar un pequeño contribuyente porque y esto déjame aclarar este punto final que es que por ejemplo el documento de transporte se va a hacer por cabezas de ganado como en la parte de en la parte agraria se va a hacer por toneladas entonces pero el precio unitario y la facturación se va a hacer por kilogramos y acá pasa exactamente lo mismo el documento de transporte se hace por cabezas de ganado pero la facturación va por kilogramos entonces ahí es donde se produce la diferencia que tenemos con ganadería de lo agrícola en la agrícola que ponemos los kilos que están cargados con la tara y los kilos de destino eso es lo que nos hace prestar mucha atención en lo que es hacienda y estos casos se han dado mucho en 2005 2007 por el precio unitario estamos hablando de 2500 pesos exactamente exactamente bueno ahora sí ahora sí puedo pasar me apuré con el edicto podés pasar al final bueno muchas gracias a todos obviamente de nuevo a las autoridades del consejo a Miriam por convocarnos los esperamos a los que se quieran anotar en la comisión de actuación profesional de empresas agropecuarias que nos juntamos los primeros miércoles de cada mes a las 18 horas con Alejandro compartimos ese espacio gracias Ale por favor Elia un placer la verdad que fue un trabajo en equipo para todos los colegas y bueno espero que les haya servido muchas gracias por estar les sea de utilidad